...y se sigue llevando. Nadie, Hugo. Nadie, nadie, nadie. Dale gas, no viene nadie. Ahí está, porque con el espejo no puede ver aquel lugar. Y después están las otras lomas, como dije, que son las que formaron los glaciares empujando. Imaginen una topadora. Imaginen una máquina con una pala delante, pero monumental, gente gigantesca. Bajó la pala, puso primera, y a través de miles de años va empujando lentamente todo. Cuando terminó la glaciación, esa acumulación, por ejemplo, Bariloche, está construida toda la ciudad sobre eso. Morena. Por acá pasaron ustedes. No por donde veníamos recién, ¿eh? Recién acá empezamos a repetir Camel. ¿Qué tal vez pasaron temprano? Desconozco la hora que pasaron por acá. Era de día, pero era tempranito. Y ahí estamos. Y ahí estamos. Gracias.